Con una apuesta de inversión por el orden de los 9.840 millones, el gobierno del Cesar Lo Hacemos Mejor llegó al corregimiento Minas de Irakal, en jurisdicción de Pueblo Bello, para la construcción de 5.69 kilómetros de la vía de acceso a esta población, considerada una importante despensa agrícola en la región. Los recursos provienen del Pacto Funcional Cesar La Guajira, firmado por el presidente Iván Duque, para impulsar la reactivación económica y social en esta región. A partir de la construcción de esta vía, las veredas podrán tener mayor acceso al corregimiento Minas de Irakal y a su vez a las zonas urbanas de Pueblo Bello y Valledupar, generando así una dinámica comercial. El Plan Vian Departamental del Cesar busca mejorar 300 kilómetros de carreteras por 600 mil millones con una bolsa de recursos económicos entre el gobierno nacional y el gobierno Lo Hacemos Mejor. Hoy nuestros adultos mayores de 65 años que no tienen ningún tipo de ingreso, se requiere y se necesita y desde el Congreso tramitaremos un proyecto de ley para generar un mínimo vital para su sostenibilidad en el tema de vivienda y alimentación. Desde allí seguiremos luchando para proteger así nuestros adultos mayores. Soy Nelson Alarcón, el profe, candidato al Senado de la República. Más educación, menos desigualdad. Igual al profe Nelson Alarcón. Este 13 de marzo marca el logo de la Alianza Verde Centro Esperanza y el número 18 en el tarjetón del Senado.